Muy bien, buenas tardes alumnos, vamos a comenzar con la clase, vamos a ver ahora fisiopatología de las glomerulopatías y debes de recordar que cuando uno habla de enfermedades glomerulares, uno de los síntomas cardinales para justamente hablar de que el paciente tiene enfermedad glomerular es la presencia de edema. Edema es la presencia de líquido a nivel del intersticio y normalmente lo encontramos en aquellos pacientes que sufren de proteinuria, o sea aquellos que tienen pérdida de proteína en la orina. Esta pérdida de proteína en la orina justamente es como consecuencia del daño glomerular. El daño glomerular puede ser también de dos tipos, primario o secundario. Secundario en la que clásicamente identificamos una enfermedad que muy bien podría ser la diabetes, por ejemplo, que daña el glomerulú y produce proteinuria. Pero también tenemos un grupo de enfermedades en la que más bien predominan los mecanismos autoinmunes y proinflamatorios en la que se suele decir que son de tipo de glomerulopatías primarias. O sea, ahí en ese grupo de pacientes se ha descartado que algún virus, alguna enfermedad metabólica, etcétera, sea la condicionante de dicha glomerulopatía. Entonces, de esas glomerulopatías, en las que normalmente tenemos un mecanismo autoinmune y suelen ser primarias, es a la que propiamente nos referimos principalmente en esta clase. ¿Ok? Muy bien. Hay que entender un poco y recordar sobre la estructura histológica del glomerulo, la patogenia y hablaremos del síndrome necrótico. Aquí para recordar, miren, este es un barrido de microscopía electrónica para ver la arteriola aferente y para ver el, bueno, acá tienen el oído glomerular y la arteriola aferente. ¿Ok? Y si hacemos un mayor acercamiento, esto es lo que estamos viendo propiamente, estamos reconociendo aquí en aquí al podocito, con sus proyecciones primarias y las secundarias que son los que dicen los podocitarios. Y estos podocitos propiamente estarían en la capa más externa de la barrera de filtración glomerular. Para recordar, acá nuevamente tenemos el glomerulo, la arteriola aferente y aferente. Y fíjese que si nosotros hacemos acá una ampliación, un corte transversal, vamos a ver de que en efecto vamos a encontrar tres capas que propiamente intervienen en la barrera. Normalmente la sangre, que es lo que el plasma propiamente dicho que es lo que se va a filtrar, es lo que va a estar en contacto íntimo primeramente con el endotelio. Que como ven acá es un endotelio fenestrado, va a ser la capa más interna, ¿cierto? Es la capa de filtrar del plasma. Y luego atravesará este endotelio fenestrado, atravesará esta capa interpuesta que es propiamente la membrana basal glomerular. Y finalmente la masa externa que sería propiciada por los podocitos, la capa podocitaria. Entonces una vez que atraviesa estas tres capas, llegaría hasta este espacio urinario, ¿cierto? Y luego ya continuaría su fluido como fluido tubular a través de los tubules. Muy bien, acá vemos una microscopía electrónica para reconocer lo mismo, ¿cierto? Por aquí el plasma, la sangre, ¿cierto? Y por acá el capilar fenestrado. Esta membrana que vemos así electrónico densa, que es la membrana basal propiamente. Y esta capa, ya que se ve como que le dicen clara externa borrada externa, que es la que está relacionada con el factor podocitario, ¿cierto? Incluso aquí, ya en el podocito, reconocemos de que hay una unión, ¿cierto? Entre los pedícitos y los podocitarios, cuento que aquí vamos a encontrar una estructura que se llama diaparacto. Ok, entonces hablemos un poquito sobre, de estas tres capas, hablemos sobre la membrana basal glomerular. En la membrana basal glomerular, miren, acá estamos haciendo una reconstrucción por igual, estamos haciendo un acercamiento para ver cómo es que el podocito, que es la capa más clara, se está fijando a la membrana basal glomerular. Entonces, ¿cómo se fija? Se fija con integrinas. Entonces, hay unas integrinas que intervienen en la aplicación podocitaria y además, en la membrana basal encontraremos algunas estructuras principales como el colágeno tipo 4, que normalmente tiene el rol de seleccionar a las moléculas, por ejemplo, según su tamaño. Y tendremos otras como la glamenina y el paransulfato y los glucosaminoblicanos aniónicos, que más bien intervendrán con su carga eléctrica negativa de la filtración de las moléculas según su carga, ¿no? De tal forma de que si alguna estructura que viene por el glomérulo tiene carga negativa, no se filtraría porque las cargas electronegativas se retenen. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que nos vemos. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a los componentes de la membrana basal glomerular y aquí nuevamente vemos cómo intervienen en la barrera de filtración. Nuevamente repito, o sea, recuerden de fisiología que se filtra todo, menos los elementos formas como vemos acá y las proteínas como la más abundante que es la albúmina, eso no se filtra. Y el resto de moléculas, o sea, el resto de solutos y agua sí se filtra, ¿no? Tienen que atravesar las tres capas que nuevamente le estamos viendo aquí. Pero acá, miren, estamos agregando una capa más que a veces no se mencionaba en histología, pero que sí es muy importante, la cuarta capa y que como ven está compuesta por el glicocalix. O sea, hay una capa, y esto normalmente no se ve en la microscopía con los cortes histológicos porque se pierde, se desnaturaliza y se desnaturaliza porque el contenido de esta capa es estrictamente de carbohidratos, ¿ya? Es de glicocalix. Y también los carbohidratos también intervendrán en la barrera de filtración glomerular, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que se filtra? Se filtra el agua, los solutos, como estamos viendo acá. Pero cuando ya el soluto tiene un diámetro, por ejemplo, acá el rayo de la albúmina alcanza 35 astros. Cuando ya supera los 18 astros, esto ya normalmente no se filtra. O si es de un mayor peso molecular, ¿no? Normalmente acá vemos que las sustancias de gran peso molecular son aquellas por encima de 10.000 Daltons y la albúmina en efecto pesa 65.000 Daltons. Así que claramente no se filtraría además por esas razones. Intervienen entonces en la selección de las moléculas que se van a filtrar la carga y también el tamaño, ¿cierto? Si son de gran tamaño, eso evidentemente, más de 50 kilodaltons en cuanto a peso molecular, no se filtrarían, por ejemplo. Si hablamos de la carga, los glucosaminoblicanos aniónicos predominan y esto puede intervenir en este rango de moléculas. La otra capa, miren, para mencionar algo sería la del podocito. Y el podocito, ¿qué estructura estábamos encontrando acá? El diafragma, ¿cierto? Que uno justamente lo que dicen los podocitarios. Y en el diafragma encontramos una proteína. La proteína que justamente la conforma es la nefrina. Entonces, esta nefrina, miren, va a actuar como una proteína de anclaje transmembrana y que justamente se va a fijar a otras estructuras o proteínas intrapodocitadas. Entonces, el diafragma propiamente va a tener varias funciones. Una va a ser mantener la polaridad porque justamente tiene carga electronegativa, ¿ok? E incluso, toda esta zona está fializada y actuaría como la podocalexina fializada que tiene carga negativa. Además de que proporciona una estructura del citoesqueleto, regula el trágue cromidular, interviene en los procesos de señalización. Acá vemos lo mismo, la carga eléctrica, mediada por la podocalexina fializada. La estructura, la nefrina se está fijando propiamente, acá, por ejemplo, la alfa-acquilina 4 y de la estructura del soporte, interviene en consecuencia en la barrera de filtración glomerular y actúa también como un segundo mensaje. Lo mismo vamos acá, la necrina cómo se extiende hacia las proteínas intrapodocitarias. Al mismo tiempo aquí, nos permite ver cómo el podocito, los que dicen los podocitarios, se fijan, como ya había mencionado antes, a la membrana basal, gracias a las integrinas, como la delta-1-alfa-3. ¿Ok? Muy bien. Un paciente, por ejemplo, con nefropatía diabética, lo que suele, o lo que puede suceder, es de que las personas pierden esta integrina, la delta-1-alfa-3, y por lo tanto se puede inducir una podocitulina. Igual vemos aquí la nefrina, nuevamente, esta es otra imagen, se está uniendo a moléculas o a proteínas intrapodocitarias, como la alfa-1-alfa-4. ¿Ok? Igual lo vemos acá, se unen a proteínas intrapodocitarias, alfa-1-alfa-4, la CD2-AP. También hay proteínas extrapodocitarias, como la podocina. Y finalmente, el endotelio. Entonces, el endotelio, que ya lo hemos dicho, un capilar penetrado, y por fuera, y adyacente al endotelio, el glucocális, ¿no? La cuarta capa. Y justamente esa capa de carbohidratos, la podemos reconocer cuando se hacen cortes basados en inmunofluorescencia. Hay reactivos que permitan reconocerlo, y estructuralmente sería así, ¿no? Acá está la sangre, acá está toda esta capa mediada por el glucocális, y que es justo adyacente aquí el endotelio penetrado, y justamente en toda esta capa encontramos todas estas moléculas, ¿no? El plasmecán, el heparanxofato, el versicán, etc. Entonces, todas estas moléculas también intervienen en la regulación y evitan inicialmente la proteína, ¿no? Está muy bien descrito que en pacientes con nefropatía diabética se pierden todas estas moléculas propiamente del glucocális, y también eso favorecería la proteína. Muy bien, alguna otra estructura también se añade en cuanto a la regulación del filtro aglomerular interior en las células mesanquiales, como las estamos viendo aquí, que aparte, miren, aparte del endotelio, la membrana basal y el codocito, acá también a veces incluye las células mesanquiales, ¿no? Ya sea por la disposición, porque como estamos viendo aquí, incluso pueden llegar a tener hasta un contacto directo con el endotelio, un contacto con el codocito. Entonces, las células mesanquiales también pueden influenciar en la proteína. Incluso, cuando se produce un proceso de mesangiolisis o con permiso del mesanquio, entonces, eso también está muy bien descrito que podría producir proteína. Esto, lógicamente, ustedes saben que actúa en el tema del debril, deriva propiamente del sistema monofagocítico, y por lo tanto tendría una función depurativa, ¿no? Entonces, esta función, cuando se afecta por mecanismos inmunológicos, también afectaría o podría producir proteína. Entonces, hablando ya en sí de la enfermedad glomerular, o sea, de la glomerulonefritis, la inflamación glomerular, fíjense que uno de los principales mecanismos de daño es por el depósito de inmunocomplejos. ¿Qué cosa es un inmunocomplejo? Pues la unión de un antígeno con un anticuarto. Entonces, existe depósito de inmunocomplejos en los pacientes, y un inmunocomplejo se puede desencadenar, ya sea por procesos endógenos, esto está muy relacionado a una susceptibilidad genética, o por procesos exógenos. A veces uno recibe un medicamento, y la reacción derivada a dicho medicamento puede inducir un proceso de glomerulonefritis. Y va a haber una respuesta en la cual van a intervenir factores solubles y celulares, los cuales van a inducir la inflamación, ¿no? Factores solubles, dícesse, por ejemplo, de los anticuerpos, del complemento, de las citocinas, de las quinocinas. Muy bien. Entonces, de los mecanismos que tenemos de daño glomerular, fíjense que hay estos tipos, dos tipos. El primero es como consecuencia del depósito de inmunocomplejos circulantes, o sea, ¿eso qué significa? Que un antígeno y un anticuerpo se forman en la circulación y como tal viajan por la sangre y llegan a la reacción. Depósito de inmunocomplejos circulantes. Y el otro es cuando se forman inmunocomplejos in situ. O sea, ¿qué significa? Que una estructura del riñón, ¿ok? Se vuelve un antígeno y el organismo forma un anticuerpo. Entonces, ¿dónde se forma finalmente el inmunocomplejo? Se forma en el riñón, in situ. O sea, cuando ya el anticuerpo del paciente llega a su propio riñón. Muy bien. Y los mecanismos de daño glomerular es para reiterar que intervienen factores solubles, el complemento y celulares. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos dos modelos experimentales. O sea, yo puedo inducir en el laboratorio una glomerulonefritis y para poder inducirla, yo justamente me valgo de estos modelos experimentales. Es la nefritis de Masuji y la nefritis de Heimann. Entonces, la nefritis de Masuji es una nefritis por anticuerpos contra la membrana avanzada glomerular. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que a un conejo yo le voy a administrar un tejido renal de una rata. Entonces, ¿qué va a pasar con ese conejo? Evidentemente va a formar anticuerpos, ¿cierto? Le has administrado a vos traigo. Luego voy a extraer del plasma de ese conejo los anticuerpos. Y esos anticuerpos voy a nuevamente ahora administrarlos a una rata. Entonces, en esa rata, en la que le voy a administrar esos anticuerpos, lo que va a suceder es que esos anticuerpos que han sido diseñados contra el tejido renal de la rata van a dirigirse contra el riñón de esa rata, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué significa? Que esos anticuerpos se van a depositar en el tejido renal de esa rata y ahí ya estamos produciéndose el depósito de inmunocomplejos in situ, ¿cierto? Entonces, en esa fase se le llama fase heteróloga, ¿no? Porque han sido anticuerpos extraños que hemos inoculado a esa rata y al final se han depositado en su reñón. Pero luego viene una fase autóloga. ¿Qué significa esto? De que, como nosotros hemos administrado una sustancia que sigue siendo extraña, entonces esa rata va a formar un anticuerpo. Entonces, ese anticuerpo que forma la rata se va a dirigir contra esta sustancia extraña que hemos administrado y que al mismo tiempo justamente era un anticuerpo que ya se implantó en el riñón. Entonces, el anticuerpo que forma la rata se dirigirá también contra ese antígeno que en este caso es un anticuerpo. Y eso sería la fase autóloga, ¿ok? Entonces, se reitera en el depósito de inmunocomplejos in situ en estos mecanismos. Este modelo experimental, por si acaso, de Masulli, es un modelo experimental que en la práctica clínica mucho tiene que ver con los anticuerpos antimembrana basal glomerular que se ve en los pacientes que sufren de la enfermedad de síndrome de la salud pasto en la que se forman justamente anticuerpos contra la membrana basal renal y también contra la membrana alveolada. Por eso que los pacientes pueden tener hemotisis, pero también pueden tener hematuria. Luego tenemos la anestesia de Heima. ¿Qué pasa en la anestesia de Heima? En este caso, se inmuniza una rata con el testigo renal de otra rata. Entonces, al inmunizarla, entonces se van a formar y por igual anticuerpos que se dirigirán contra el testigo renal de la misma rata. Entonces, al final la inmunizamos, se forman anticuerpos y al final se está detectando estructuras propias, ¿ya? En la cual la está reconociendo como si se tratase de un antígeno. Y al producirse el inmunocomplejo, se va a desencadenar todo el mecanismo inflamatorio. Este mecanismo experimental de Nefriti de Heima se parece mucho al de la glomerulopatía membranosa, que es una enfermedad que también vemos que ocurre en las personas en la que también encontramos inmunocomplejos. Entonces, miren, acá tenemos los ejemplos. Uno de ellos sería inmunocomplejos circulantes, o sea, tenemos un antígeno, tenemos un anticuerpo, tenemos un inmunocomplejo, viaja por la sangre y llega al dinero. Y así como tal, se va a atravesar acá el endotelio, y por ejemplo, se está depositando de este nivel, debajo de los podositos, por eso se llama esto sub-etitelial, en este modelo que estamos viendo acá. Esto sería un ejemplo entonces de depósitos inmunocomplejos circulantes y que se depositan, ¿ok? Como por ejemplo lo podríamos ver en la enfermedad de lupus, ¿no? En el lupus se forma una enfermedad autoinmune, se forman inmunocomplejos y se depositan como tales a nivel renal. Acá, en cambio, en el modelo D, lo que estamos viendo es que se están formando anticuerpos, ¿ok? Y una de estas estructuras propias del paciente de su riñón se vuelve un antígeno, ¿ok? Entonces, al final, este anticuerpo penetrará, atravesará, y cuando se una el antígeno, formará un inmunocomplejo, en este caso, insisto, ¿cierto? Ok. Esto, por ejemplo, lo vemos en alguna neuropatía membranosa, como justamente tiene su correspondencia en el endotelio de Heimann. Y finalmente, bien, podemos tener otro caso también de inmunocomplejos insisto, pero que en este caso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no es de que una estructura propia del tejido renal del paciente se volvió antigénica, sino un antígeno extraño o exógeno, por ejemplo, llega hacia el riñón y se deposita en el podocito. Entonces, al depositarse en el podocito a nivel subepitelial, a partir de ahí va a desencadenar una respuesta inmune, por lo tanto, el anticuerpo viajará y también finalmente se fijará a este tipo. También es un ejemplo de inmunocomplejo, depósito de inmunocomplejo in situ, pero esto, por ejemplo, se describe en aquellos pacientes que tienen glomerulopatía por causas infecciosas, virus, el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C puede viajar, atravesar y depositarse a este nivel y actúa ahí como un antígeno y luego formará el anticuerpo. Entonces, es otro ejemplo de lo que podríamos ver. Muy bien. Cuando una vez de que se produce el depósito de inmunocomplejo, se va a activar el complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana tiene varios mecanismos de daño. Miren, uno es la liberación de proteasas, la formación de sustancias reactivas de oxígeno, va a desorganizar el podocito, altera la unión de actina y miocina y finalmente produce apoptosis, lo cual tiene importancia porque el podocito no es una célula replicativa. ¿Ok? Otros factores son las interloquinas, las quimiocinas, como la proteína quimiotrayente del monocito, que también incluyen en la inflamación. De lo que estamos viendo, el complejo de ataque de membrana, miren, sustancias reactivas de oxígeno, se puede producir anfoctosis, ojo, que esto no puede interferir con la replicación podocitaria, que es una célula que normalmente no se replica. Y acá están los otros mediadores del daño glomerular. Habíamos dicho que por un lado son factores solubles como el complemento, que ya ustedes saben que la vía clásica en efecto, que es un inmunocomplejo, representada por el inmunocomplejo activa la vía clásica del complemento, y acá los otros mediadores que son celulares. ¿Quiénes intervienen? Las células T y las células B, las dos. Las células T, CD4, y las células T, CD8, citotóxicos. Ambas intervienen en el problema inflamatorio. Igual vemos acá, entonces tenemos que se están formando inmunocomplejos, que ha requerido la presencia de un anticuerpo, que muy bien puede ser un autoanticuerpo, si se trata de una respuesta autoinmune, y los anticuerpos lo producen las células plasmáticas. Y esto a su vez en el pósito D, donde está todo correlacionado. El inmunocomplejo, cuando se deposita a nivel renal, por ejemplo, como vemos acá, esto va a desencarnar la actividad del complemento, ¿cierto? El complemento a su vez puede oxonizar, y esto favorece la llegada de más células, como estamos viendo acá, en el trófilo macrojo, que a su vez sintetiza más citocinas y moléculas proinflamatorias. Al fin de cuentas, se desencadena la inflamación. Cuando lo vemos en la microscopía, ustedes llevarán ya su curso de anatomía patológica o estructural, van a ver que hay varios tipos de glomerulopatías. La glomerulopatía de cambios mínimos, la focaria segmentaria, etcétera. Todos estos son patrones histopatológicos. Esos patrones histopatológicos, por ejemplo, se pueden diferenciar en cuanto a cómo se deposita el inmunocomplejo en la dióxida. Si vemos que el inmunocomplejo se deposita en el mestangio, diremos que se trata de una glomerulopatía y mesantial. Si se deposita debajo del epitelio, subepitelial, eso se ve, por ejemplo, en la glomerulopatía membranosa. Y así, si se deposita a nivel subendotelial, eso lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen lupus. Entonces, según la ubicación, ¿de dónde está el inmunocomplejo depositado? Nosotros también podríamos discriminar una clasificación. ¿Ok? Y también podríamos encontrar otro tipo de manifestación glomerular en la que no solamente encontremos proteinuria, sino también podría haber hematuria. ¿Ok? Esto que significa que se vulnera el glomérulo de tal forma que al final se filtran los hematíes. Y por lo tanto habría hematuria. Esto a veces se suele ver en los pacientes que tienen, por ejemplo, lupus con depósitos subendoteliales. Y esto más bien se asocia a lo que le llamamos síndrome nefrítico. Entonces, nosotros podemos tener clásicamente el síndrome nefrótico, que ahorita vamos a ver de qué consiste. El síndrome nefrítico, que también tiene proteinuria, solo que en este caso ya predominará la hematuria. Y otras variantes clínicas de manifestación de enfermedades glomerulopatias. Según cada patrón histopatológico, yo podré encontrar síndrome nefrótico en mayor frecuencia. Por ejemplo, cambios mínimos, como se ve en la población pediátrica, o en adultos, como veo la membranosa focal y segmentaria, encontraré ahí síndrome nefrótico. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué cosa es un síndrome nefrótico? Bueno, se caracteriza por una triada. ¿Cuál es la triada? Acá lo tienen. Proteinuria mayor de 3.5 gramos al día. Siempre estimado según otros poderes o perteneces corporales. Dos, presencia de hipoalbuminemia. ¿Ok? Entonces, la albúmina tiene que estar en menos de 3 gramos por el síndrome. Y lo tercero que forma la triada del síndrome nefrótico es la presencia de edema. El edema también es parte del síndrome nefrótico. Aparte de esta triada, este síndrome se puede acompañar de grados variados de hipoalemia, nitiduria, ¿ok? O otras complicaciones como hipercoagulabilidad, etc. ¿Ok? Varias enfermedades pueden producir proteinuria. Miren, de las que más producen proteinuria, por ejemplo, incluso tenemos a la diabetes, a la amidoidosis. Y si hablamos de estas enfermedades glomerulares primarias, tenemos justamente a la glomerulomopatía de cambios mínimos, la glomerulomopatía membrana. ¿Ok? Cuando se produce una proteinuria, normalmente el hígado tiene un mecanismo compensatorio que se incrementa su síntesis. ¿Ok? Como estamos viendo acá, en el síndrome nefrótico, como consecuencia de la proteinuria, se incrementa la síntesis hepática de proteínas. Entonces, en condiciones normales, acá estamos viendo de que hay una síntesis normal de proteínas, hay un catabolismo extrarrenal, hay una filtración glomerular, normalmente las proteínas no se filtran, pero las de bajo peso molecular sí, pero todas ellas se reabsorben en el tubo y al final no hay nada en la orina. En cambio, en los pacientes con síndrome nefrótico, hay un incremento de la síntesis endógena compensatoria, las proteínas se van a empezar a filtrar por el daño glomerular y habrá mayor llegada de proteínas al tubo. Esa mayor llegada de proteínas al tubuli, normalmente el tubuli trata de compensar aumentando su reabsorción. Sin embargo, aquí se va a sobresaturar este sistema y al mismo tiempo eso contribuye a que haya más proteínas. O sea, por el defecto glomerular y por la incapacidad para la reabsorción tubular de todas esas proteínas que se pierden. ¿Qué se pierden? Se pierden inmunoglobulinas, se pierden proteínas transportadas de los metales, el hierro, la transferrina, el cobre, la celuloplasmina, el zinc, todo eso se pierde. Se pierde la proteína transportada de vitamina D, esto podría producir hipocalcemia, se pierde la hidrofoetina, se pierde el complemento, el factor B y el C3, y esto podría predisponer a que el paciente tenga mayor incidencia de enfermedades infecciosas, en especial por gérmenes encapsulados. Entonces sí se ve esto en los pacientes con síndrome necrótico. Y pérdida de algunos componentes de la coagulación como la antitrombina 3. Muy bien, la proteinuria, fíjense que primero que es un marcador en que hay daño glomerular, pero al mismo tiempo me va a generar lesión renal. ¿Por qué se produce lesión renal? Porque a largo plazo la proteinuria genera cambios en el interficio. ¿Por qué se produce cambios en el interficio? Miren, cuando se empiezan a filtrar las proteínas por el daño glomerular, entonces este epitelio tubular va a tratar de reabsorber más proteínas. Al reabsorber más proteínas, genera una disfunción de los lisosomas y eso ya que se genera inflamación. Cuando hay inflamación, va a aumentar el depósito de colágeno interstitial, habrá fibrosis interstitial e incluso, por esa razón, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Un paciente que tiene glomerulonefritis o glomerulopatías y que no mejora, avanza o genera o produce enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces acá lo vemos, ¿ok? Como esa disbalance está induciendo propiamente un depósito de la matriz interstitial como consecuencia de la actividad de fibroblastos. Muy bien. Acá también tenemos una de las principales citocinas pro-hibróticas que también explica el depósito de colágeno y de la matriz interstitial a largo plazo, que es el factor de crecimiento transformante beta y que justamente esta citocina se encarga de evitar la maduración del mesanqueoblasto, mesanqueocita. Y por lo tanto, al evitar su maduración, no se va a sintetizar adecuadamente el colágeno que corresponde sintetizarse normalmente por el mesanqueocito, que es el colágeno tipo 4, sino va a promover que el mesanqueoblasto, que ya que no madure, produce otro colágeno que es el tipo 1 y el tipo 3, el cual no puede degradarse. Porque normalmente las colagenazas que se encuentran en el riñón son las del tipo colagenazas para el colágeno tipo 4, no se encuentra este tipo. Y por lo tanto, eso favorece el depósito de matriz interstitial, ¿no? Por eso es que a largo plazo una persona con proteínuria tiene fibrosis. Fibrosis no solamente en el interstitio, sino también en el glomérulo sesleroso. Muy bien, hablemos ahora sobre el edema. ¿Por qué se produce edema fisiopatológica? Específicamente hablando, hay dos teorías, la teoría hipovolémica y la teoría de la expansión del volumen. ¿Cuál es la teoría hipovolémica? La teoría hipovolémica es esta. Miren, primero, daño glomerular, proteínuria, entonces se pierde la albúmina y baja en sangre y poluminenia. Y esto sí, se sabe muy bien que cuando hay poluminenia se reduce la presión oncótica, lógicamente, ya no será 28, un poco ya será hasta 14. Y cuando tú pierdes tu presión oncótica, evidentemente, hay un desequilibrio de Frank-Skernin y por lo tanto se favorece la salida del líquido hacia el intersticio, porque el desbalance propicia predomina en la presión hidrostática. Entonces, hasta ahí, todo está muy claro, ¿cierto? Hasta ahí, ya se justifica la presencia de edema, pero ¿qué agrega la teoría hipovolémica? Lo que agrega la teoría hipovolémica es que como consecuencia de ese desplazamiento de agua hacia el intersticio, el intravascular se despleta y se produce hipovolémica. Y como consecuencia de esa hipovolémica inducida, se va a activar lo que siempre induce la hipovolémica, que es la hormona anti-hidrética, el sistema reina que funciona la ferona y la actividad del sistema simpático. Los tres, de algún modo, intervienen en la retención de agua y sodio y eso favorecería el edema. Sin embargo, esta teoría es criticada y poco aceptada. Uno, porque en realidad los pacientes no que tengan hipovolémica, sino cuando se han estudiado más bien tienen el volumen plasmático incrementado. Dos, que como consecuencia del volumen plasmático incrementado, los niveles de efecto inatributico-atrial se encuentran elevados. Justamente este péquido se incrementa cuando hay distensión y perbolemia. Cuando se distienden las cámaras auriculares, justamente se liberan porque inducen atribuces. Y en efecto, en este caso, los pacientes con síndrome necróticos se encuentran elevados. O sea, en los madres nos indica lo contrario, que hay hipovolémica. Otro factor es que cuando yo bloqueo el sistema renina que está encima de la ferrona no se produce en atribuces. Porque yo podría pensar que el sistema si hay hipovolémia, el sistema RAS estaría aumentado, por lo tanto habría menos sodio en orina. Y al momento de dar un medicamento que bloquee dicho sistema, más bien debería incrementar el sodio en orina. Sin embargo, cuando se bloquea, no se encuentra el incremento en atribuces. Y lo último es que los pacientes ya empiezan a mejorar incluso sin necesariamente haber cambiado el valor de la albúmina. O sea, empiezan a mejorar con el tratamiento de esteroides, que es lo típico que se da para los pacientes con estas enfermedades inflamatorias, y empiezan a mejorar en cuanto a la eliminación de agua y de sodio. Por eso es que se acepta más la teoría hiperbolímica, que simplemente lo que nos dicen es que los pacientes tienen una retención primaria de sodio. Al tener una retención primaria de sodio, entonces se va a producir heredema. Y ya está. ¿Por qué se produce retención primaria de sodio? Porque está descrito que uno, hay resistencia a la acción de la acción de la atribuces y la atribuces en el tubulocolector medular, o porque hay una hiperactividad de algunas bombas que retenen sodio, como la sodio, potasio, ATPASA, como la bomba sodio y hidrógeno. Muy bien. Y finalmente, la dislipidemia. ¿Por qué un paciente con síndrome nefrótico tiene dislipidemia graficada con hipercolesterolemia o con hiperpregliceridemia? ¿Y la respuesta cuál es? Principalmente, alteración del metabolismo lipídico. Se disminuye dos enzimas metabólicas, la lipasa lipoproteica y la lecitin colesterol sin transferencia. Entonces, hay que recordar, miren, acá tienen el híodo que normalmente forma apoproteínas en el intestino también. Por un lado se transforma HDL, por otro lado la B100 forma BLDL. La BLDL es rica en triglicéridos. Entonces, esta que es rica en triglicéridos normalmente se transforma IDL y luego a LDL y la LDL tiene varias funciones, membranas celulares, esteridogénesis, etcétera, o se transporta en forma reversa por la HDL. ¿Cierto? Ok. Entonces, por otro lado, aquí del intestino tenemos la formación de kilomicrones y el remanente que llega hacia el híodo. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? En el síndrome nefrótico las enzimas que normalmente intervienen en este proceso metabólico se reducen. ¿Cuáles son? Ya los dije, la lecitin colesterol acintroperasa y la lipasa lipoproteica. Por ejemplo, la lipasa lipoproteica normalmente ¿qué acción tiene? Es una lipasa y normalmente es sin de triglicéridos. Por lo tanto, si ya no es sin de los triglicéridos, entonces los triglicéridos aumentarán tanto piromicron y BLDL. Por lo tanto, ya no se degrada. Y al no degradarse, aumenta los triglicéridos. La lecitin colesterol acintroperasa por otro lado, ¿en qué interviene? En la esterificación del colesterol libre para su transporte reverso de BLDL a HDL. Entonces, si tú no tienes la capacidad de serificar el colesterol libre, lo que va a suceder es que va a haber una hiperdividemia LDE. ¿Ok? Muy bien. Complicaciones del síndrome nefrótico. Se puede producir trombosis, insuficiencia renal aguda, infecciones. La trombosis es porque los pacientes al desplazarse agua hacia el intersticio lo que sucede en plasma es un evento de hemoconcentración o porque a veces se pierden proteínas antitrombóticas como la antitrombina 3 y a veces esto puede inducir trombosis. Y este es el cuadro de resumen del síndrome nefrótico. ¿no? Entonces, nuevamente reitero, pérdida de proteínas, muchas proteínas que tienen funciones para transportar hormonas, vitaminas, calcio. Ok. Por otro lado, sería la que interviene en la población podría producir aumento de riesgo de trombosis. Por otro lado, la pérdida de proteínas en orina puede generar a largo plazo daño tubular y eso generará fibrosis. Por otro lado, la pérdida de proteínas en orina va a generar hipoluminemia, solo por ese hecho por reducción de la presión oncótica se produce DEMA. Y por otro lado, la hipoluminemia, fíjense que este mecanismo no lo expuse, también puede inducir aumento de las hipoproteínas como la DLDL que afecta en triglicéridos. ¿Y por qué razón? Porque al reducirse la presión oncótica el DLDL busca compensar dicha reducción y por lo tanto empieza a sintetizar más lipoproteínas. ¿Ok? Por eso habrá hipoproteínas y podría producirse lipodólicas, lipodólicas. Por otro lado, esto, la pérdida de proteínas a largo plazo genera más nutrición y también pérdida de algunas proteínas que afectan la inmunidad y por eso mete el riesgo de infección. ¿Ok? Muy bien, esto es en cuanto a los neuropatías. Gracias.